Con un grafo Ella escribe en las paredes resistir Bufanda roja y negra por la espalda Minifalda Ana Clara Borra infancia Aprendiendo en bellas artes a crecer Con pechos de rosales sin espina Agua marina Ana Clara Es de agua Cuando el hijo se enamora de la sed Y si el niño le regala una mapola Llora sol Ana Clara Nunca encuentra Porque busca siempre el modo de no hallar Aunque sabe que lo nuevo se conquista Anarquista Ana Clara Si la quiere De tan tierna tiene miedo de morir Y entonces pone espinas en las rosas Temerosa Ana Clara De mañana Va tejiendo los telares de la duda A un desnuda Preguntándole al espejo Un consejo Ana Clara Hospitales Que conocen la dulzura de sus manos Los dolores con mirarla ya se olvidan Fisiatría Ana Clara Si el camino Si el camino Ana oscura Siempre claro quiere ver Si el camino Ana oscura Siempre claro quiere ver Nunca dejes Ana Clara Tu locura compañera Tu locura de palomas Casi halcones Tus pasiones Ana Clara Tus pasiones Ana Clara Tus pasiones Ana Clara Se me ocurre que vas a llegar distinta No exactamente más linda Ni más fuerte Ni más dócil Ni más cauta Tan solo que vas a llegar distinta Como si esta temporada Como si esta temporada de no verme Te hubiera sorprendido a vos también Quizá porque sabés Cómo te pienso Y te enumero Después de todo La nostalgia existe Aunque no lloremos en los andenes fantasmales Ni sobre las almohadas Ni sobre las almohadas de candor Ni bajo el cielo opaco Yo nostalgio Yo nostalgio Tú nostalgias Y cómo me revienta Que él nostalgie Tu rostro es la vanguardia Tal vez llega primero Porque lo pinto en las paredes Con trazos invisibles y seguros No olvides que tu rostro Me mira como pueblo Sonríe y rabia y canta como pueblo Y eso te da una lumbre inapagable Ahora no tengo dudas Vas a llegar distinta y con señales Con nuevas Con Honduras Con franqueza Sé que voy a quererte sin preguntas Sé que vas a quererme sin respuestas